Muy buena gente, aquí Zombison en un nuevo video de Five Nights at Freddy's, pero en Minecraft, ¿verdad Stevie? Ok, sí, claro Tú me causas fobia haciendo una araña Chicos, hoy, espérate, voy, espérate, espérate chicos Hoy vamos a jugar la noche 1 Eh, apenas se vio que dice Bonnie, Chica, Freddy y Springtrap, pero ese es hasta el final Ok, y ya sabemos ¿Y qué no Foxy aparecía desde la noche, no? Ay, ya X Ya sabemos Ya sabemos, yo soy el niño y todo eso ¿Estás preparado? Espérate Pero te vas a tener que a veces hacer invisible ¿Y para el Foxy, sí, no? No, para Freddy Ah, sí Chicos, eh, solo somos él y yo Y bueno Espero que le guste mi Five Nights at Freddy's Cinco noches en Freddy's ¿Por qué te quieres quedar? Explícame a mí Oye, es neta, ¿no tienes ni siquiera algo a la mano con lo que puedes reproducir música de YouTube? No ¿Ni tu hermano? Mi hermano sí, pero no me presto nada Dile que si solo por hoy puede poner una canción Ok Que es para mí que ponga la de Five Nights at Freddy's de Sarkor Game Que se las prometí a mí hace mucho Sarkor Game ¿Cómo, cómo, cómo? Ok Esto se llama Sarkor Game Es un canal dedicado a videojuegos y ratplays Dijo que no, ¿verdad? Sí Ah, bueno Pues ya qué Vamos a jugar, ¿vale? ¿Listo? Yo también Una Ah, yo estoy ingrativo Dos Tres ¿Qué demonios? ¡Ay, te vi! ¡Vamos, corre, mi pequeño Timmy! Espérate, que voy a agarrar todos para no, para que no se oigan los cofres Tengo cerrada la puerta, ¿eh? ¿Y era para, ¿no ves? ¡Ay, por Dios! Ya llegué a la ciudad, sí, gracias No hay nadie Para que no se está abriendo y se oigan los cofres ¿Qué haces en el...? Vamos 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 ¡Ay, fue tu madre! Ahí te vi, ahí te he visto, ahí te he visto Hola, ¿qué haces? Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Eh, ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya! ¡Ya estoy prendiendo la lámpara! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¿Por qué tiene una cabeza aquí de humano? No sé ¿Dónde? A ver, espérate, la cita Bueno, sigo haciendo el mijo, pero bueno ¿Dónde? ¿En el armario? No, en la habitación, pero ya la quité Ok ¡Ay, qué susto! ¿Dónde estás, mi pequeño conejo de indias? ¡Ahí te vi, eh! ¡Ahí te vi! No sé dónde, pero ahí te vi Vamos ¡Hola, ¿qué haces? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡En tu coro! ¡En tu coro! ¡En tu pequeña faces! ¡Hola! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Oh no, Kawaii! ¿Dónde estás? ¡Mi pequeña cosa de comadreja! ¡Hola, qué haces! La quitas ¡Sale! ¡Fuera! ¡Pequeña comadreja de pasillo! Yo, pequeña comadreja de pasillo Hola Hola ¿Hay alguien Kawaii por aquí? ¿Hay alguien Kawaii por aquí? ¡5M! ¡Ay! ¡Por Dios! Pues tampoco está muy, muy difícil esta noche Invítalo a un grupo y tú salte de la charla ¡Ahí está! ¡Ahí me lo vi! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí lo vi, chicos! ¡Ahí lo vi! ¿Vieron eso? Eso se llama Pausa, pausa, pausa Esto se llama Ser finite as Freddy's ¡Experto! Ya lo invité, pero no quiero unirse aquí A ver, espérate Chicos, perdón por estos inconvenientes Ay, por Dios Ya pasé la noche Ya la pasé Vamos Ahí estamos, ya Ya sigues jugando Ya me quedan 5 minutos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Oye, estás en creativo? No Ay, pequeña Espérate Y tú también espérame, ¿no? ¿Sí estás en creativo, tú? No, es que tú no puedes pegarle a la gente ¡Eh! Chaval, pues déjame Pero salte Como que me salgas Ahora sí ¡Adiós! ¡Ahora qué hace! Ok, no salen bien Digo ¿Seis ya? Sí Se nos olvidó hacer la sala de Springtrap Estás en la cama, Springtrap Springtrap está en la cama Entra, ponte el traje de Springtrap Tengo que estar a oscuras, lo siento Deja guardar los trajes ahorita Ay, no, ya déjatelos porque Ahora solo agarra el de Springtrap ¡Órale! Oye, espérate, espérate Agárralos, mi pequeña araña Aquí está Oye, voy, es que estoy guardando Toma Toma, toma, toma y toma Órale, te tienes que subir a la cama Pero agacha Ah, ahí está Apago la luz y te tienes que mover, ¿eh? O sea, como que Ya sabes cómo es, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ahí te vi! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te vi! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto! ¡Ay, pequeño Springtrap! Me quedan 5 segundos con Springtrap Hola ¿Qué? 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 Te prendí la luz en la cara Ya, ya pasa un momento Springtrap Ya, ya Sí, espérame Y bueno chicos Voy a dejar hasta aquí el video Uno de Final Dance Freddy Y voy a grabar la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 8 Hasta 8 Y chicos, ¿vienes? ¡Esperate, espérate! ¡No me mates! Y bueno chicos, lo dejo aquí con Stevie Y hasta el próximo video Y chicos, hasta el próximo gameplay ¡Adiós!